El miércoles por la tarde el Banco Societe Generale registró pérdidas hasta el 20% y la Bolsa de París cayó 5,45%. La apertura a la baja en Wall Street afectó los valores bancarios y con ellos el conjunto de las bolsas europeas. El índice IBEX 35 de la Bolsa de Madrid cayó 5,49%. Son movimientos muy bruscos del mercado en un mes propicio para la volatilidad y con problemas a ambos lados del Atlántico. El clima de pánico se vio acentuado por la degradación de la nota estadounidense la semana pasada y el contagio de la crisis de la deuda griega en otros países europeos. Dispuestos a todo con tal de tranquilizar los mercados, Italia y Francia anunciaron nuevas medidas de austeridad. Pero estas políticas de rigor también afectarán el crecimiento a la baja. Si la situación económica actual se mantiene y si el gobierno estadounidense no puede ayudar a la actividad económica porque está obligado presupuestariamente, financieramente, por el nivel de la deuda, por el Estado del Partido Republicano, entonces efectivamente podemos tener una situación donde por ejemplo en 2012 tendríamos un crecimiento próximo a cero y estaríamos en situación de recesión. Una situación de recesión que los estados quieren evitar a toda costa. Pero los mercados no parecen convencidos de la voluntad de los gobiernos y las instituciones financieras. Mientras tanto, las bolsas del mundo corren el riesgo de seguir embarcadas en esta montaña rusa por un tiempo más.